Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a estar jugando Rockface Quest Horror 2 Ah miren a que parece otro Mira chicos, like y suscribiros Bueno vamos a comenzar Ay, no me ilusiste Ay, chico No, pasé, pero No, pasé, pero No lo quería ver Aquí está mi enchilón Ok Primero, tercero Tercero Miren la verdad, chico, que chico Qué gracia se los otros Ah, ¿dónde estás? Venga, si haces tantos Tengo tu cuerpo, aquí está Tengo el secreto que yo guardo Ay, qué bonita 1,5,4,000 Tengo que hacer un video para ir a él Ay, chicos, ocupo de un año ansioso y con mi hermano Ay, no me ilusiste Ay, no me ilusiste Ay, no me ilusiste Vamos a comer Uuuu 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 Ahora sí le gusta, chico Ven, chicos, ahora sí le gusta Bueno, comencemos con estas cosas ¿Qué tal, colegas? ¿Quieren echarse unos tragos conmigo? Echo, este J, la negra carabota, anda a joder a otro lado que ya te perdimos el respeto puto En verdad, ya que macaco lo jode todo el mundo, no vale la pena que lo sigamos, éxite Te violéme el dedo Es tu gorda marica 2, ¿dónde me diste ese dedo? Así, con que andan insubordinados, ahora van a tener que sufrir las consecuencias por faltarme el respeto Supercarro negritoide armado activado Guadalajara, la fejera solo me robó No me robó, 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 no me robó Mil perros, ahora se van a tener que ir con Dios y todo X, etc, etc, etc Como pueden ver, este mor nos permitirá montarle un parro de víctimas y un parro de víctimas Ay, pero ¿por qué no me puedo pasar esto? Ay, ¿por qué? Jason, chicos, miren ¿Por qué no pone el amor? ¡Gracias! 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 No era tu pulmería sino la resistencia de estos desgraciados. Un pochito. Bien chicos. Así se pasa el que siempre se me olvidó. ¡Ay! ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí. Es que mi lanchito puede poner su mano ahí y de mi mano. ¡Mire! Así es como se pasa. Acercar la pantalla. Sí. Con dos dedos hacerle así. ¡Ah! ¡Se mamó! ¡No! 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 ¡No!